¡Vamos a mirar! ¡En los dos! ¡Se repada! ¡Vamos a mirar! ¡Familio Emecio! ¡Fuerte, empezamos! ¡Eso es la saga de la einzonaona! ¡Y este pilota de la azuela! ¡Eso es tiempo más este de få! ¡Jugada, hermanos! ¡Muchos y poderosos! ¡Se va! ¡Se va y se fue! ¡Vamos a mirar! ¡Es una acción! ¡Es una acción! ¡Vamos a mirar! ¡Es un momento! ¡Es una acción! ¡Es una acción! ¡Imagrada! ¡Eso es un momento! Se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va